Hola mi gente mágica, feliz jueves y aquí está su reporte energético del día de hoy. Hoy la luna está en su fase creciente en el signo de Géminis. La duda, la inseguridad de que si hago esta decisión, si lo hago o no, compras, ventas o contratos o incluso algún acuerdo, es el tema del día de hoy. Por lo tanto, aquí está la carta que sale de los registros arcásicos. Los registros arcásicos te salen con, tenemos un compromiso, un commitment. Este compromiso es algo que tú te habías olvidado, es un pacto que te habías dicho de tener que pasar esta situación, pero no lo tienes por qué hacer over and over. Un contrato, una venta, un acuerdo o una pareja del pasado querrá venir para que tú puedas cerrar un capítulo. Por ejemplo, el commitment del día de hoy, la palabra de compromiso es contigo. Lo que firmaste en el pasado es hora de quemar ese papel y liberarte de ese compromiso o esa obligación moral. El día de hoy es un día de alquimia, por lo tanto, es recomendable hacer limpieza con incienso, incienso que puede ser de mirra o de copal. El color del día de hoy es el azul para obtener transmutación y adaptabilidad a los retos del día de hoy. No inicies nuevos capítulos si es excelente para soltar, liberar y dejar ir. La alquimia del día de hoy es tira a tres ropas que no hayas usado, sobre todo algún abrigo o alguna camisa que tenga que ver con lo que has, responsabilidad, culpas o situaciones que has tenido que resolver. Este es momento del nuevo comeme, un nuevo compromiso, pero contigo. Cierra los ojos, respira profundo, di la palabra compromiso conmigo y verás la diferencia. Recuerda que en el canal Divina Luna tendrás el horóscopo de toda la semana, así que ¿qué esperas para ir a verlo? Muchas luz y bendiciones. Hasta mañana.